Hoy desperté en la mañana, pensando que nada podría calumbrear El sentimiento que llevo tan dentro ya no me deja respirar ¿Dónde entrarás? ¿En qué lugar encontrar a alguien como tú? Mañana voy a caer a tus pies, voy a beber de tu piel Voy a luchar por tu corazón Mañana voy a cantar una canción Si no con la emoción, más absurdamente el amor Mañana voy a caer a tus pies, voy a caer a tus pies Me deja respirar ¿Dónde estarás? ¿En qué lugar encontrar a alguien como tú? Mañana voy a caer a tus pies, voy a beber de tu piel Voy a luchar por tu corazón Mañana voy a caer a tus pies, voy a caer a tus pies ¿En qué lugar encontrar a alguien como tú? ¿En qué lugar encontrar a alguien como tú? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!